Asociación Casa de la Mujer María Conti Como dije, a mujeres víctimas de violencia Es la primera vez que vengo a este taller Vine justamente con las chicas porque me habían hablado de él Me habían dicho que era un buen ámbito Tal vez para fortalecernos Para llevarnos nuevos conocimientos Y sobre todo para lograr algo Aquí es donde se encuentran las mujeres y se logran consensos Hasta ahora en nuestro taller ha habido mucho, mucho debate Ha sido muy bueno, muy fortalecedora En el taller los temas que se abordaron O sobre los puntos Esencialmente fueron que El gobierno no está actuando como tiene que actuar La ley que existe sobre violencia Es una ley que parece letra muerta Siempre se justifican en que no hay presupuesto Las diferentes provincias están en contra de esto Porque si no hay presupuesto No cuentan con asistencia No cuentan con asesoramiento No cuentan con nada de lo que dice la ley Entonces, la crítica es más que nada hacia el gobierno También se planteó la posibilidad de que el 25 de noviembre Se haga una marcha a nivel nacional O en todos los ámbitos Que es a lo que nos adherimos también Que, bueno, la mayoría también coincidía En que los casos eran tan evidentes De que se tenía que pedir Se tenía que pedir y hace mucho se tendría que haber dado La emergencia a nivel nacional La ley plantea, por ejemplo, ciertas medidas Que tienen que salir dentro de ciertas horas Que no se cumplen Me ha tocado presentar demandas Pedir las medidas Y que me hayan salido recién a la semana Mientras las mujeres estaban desesperadas Sin sentir esa pequeña protección Que a veces le da eso Nos toca renegar todos los días Porque esas mujeres, esas víctimas Niñas, mujeres No tienen asistencia que tienen que tener El caso no tiene seguimiento No tienen tratamiento Y siempre están acudiendo Y a veces nos frustra mucho El no poder dar respuestas rápidas Y, bueno, eso no ha quedado por la ley Por el partido que tiene la ley